bienvenidos una vez más nos encontramos acá en canal 8 y esto es el rock show el rock show hoy vamos a comenzar todos conocen a la banda de mongolia de hu que es de hu no confundir con la banda británica tuvieron un éxito fantástico solitos después hicieron una serie de colaboraciones y ahora otra colaboración sí para continuar lo que hicieron el primer disco en el 2019 ahorita con el disco rumble of thunder están sacando una primera colaboración con el tema que fue el primer sencillo this is mongol a mí me gustó quizás un poco más que a vos porque a mí me encanta Alison Chains y toda la onda entonces siento que William Duvall le metió una onda un poquito distinto a mí me gusta Alison Chains pero Alison Chains del inicio ya con el nuevo vocal no me gustó tanto el tema es este me gusta de hu pero me gusta con sus raíces me gusta cuando hacen sus y todo ese rollo este entonces siento como que está buena la rola si todos son músicos de primer nivel pero siento que le quita la esencia folk de la rola además se llama esto es mongol y sale un gringo cantando pero como que no sé a mí sí me encantó porque ahora sí puedo cubrir la canción este es el tema this is mongol con William Duvall de Alison Chains y con esto comenzamos el rock show un gran 친구ным ese es mongol con William Duvall de Alison Chains y con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!